El funcionario, en una entrevista ofrecida a un medio radial nacional, detalló que los puentes que incluye la referida estructura vial se están construyendo con el ancho requerido para que en lo adelante soporten la capacidad de una futura ampliación en los carriles de la vía. Otra de las razones por la que, de acuerdo al funcionario, se construye la referida arteria vial a dos carriles es porque en la actualidad el tránsito vehicular de la zona es hábil para el ancho de la vía a dos carriles, aunque dentro de los siete u ocho años el mismo pudiera resultar pequeño, para lo cual ya se hacen las previsiones del lugar en el amplio de los puentes. Ya se había hecho el diseño y la licitación de esta obra, no se había iniciado, nosotros tomamos la decisión de iniciarla con un presupuesto que debido a los incrementos que ha habido desde su fecha de licitación hacia acá, ha tenido un incremento importante. Dispusimos inmediatamente dos acciones, el que los puentes que se van a ejecutar o que se están ejecutando tuviesen consignada el suficiente ancho para que pudiesen construirse cuatro carriles, en los puentes, en los puentes, que es una de las infraestructuras de una vía, no solamente más importante, sino también de importancia en su costo. Igualmente que con las expropiaciones, con las expropiaciones tomamos en consideración el suficiente ancho para cuando se decida, y esta decisión estará muy vinculada a las posibilidades económicas del país, el poder hacer la ampliación de los dos carriles sin mayores consecuencias. El ministro de Obras Públicas agregó que a su llegada a la institución, el diseño para la construcción de la circunvalación de Banín ya se había hecho, además del presupuesto, por lo que por eso se determinó la idea de que los puentes sean más anchos. ¡Gracias!